Y hablando de transporte y el tránsito, hoy comienza a regir las nuevas tarifas del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, y está Alina precisamente en la estación Primera Junta. Bueno, probablemente no haya tantos usuarios un día feriado, pero para los que haya, a ver cómo están recibiendo la noticia. Buen día, Damián. Buen día, Virginia. Nuevamente, bueno, exactamente, nuevo cuadro tarifario del subte. Entonces, 576 pesos arranca el boleto y nos vinimos entonces al barrio de Caballito para ver qué sucede. Vos lo decías, esta imagen es una imagen de feriado. Fíjense lo que son las escaleras mecánicas, ¿no? Y esta boca del subterráneo de Primera Junta que une Plaza de Mayo con San Pedrito, en donde no se acerca la gente. Digo, ¿cómo no? Hay usuarios. Se ve que evidentemente están descansando. Algunos tuvieron la fortuna de quedarse en sus casas y hasta ahora no notamos un importante caudal de pasajeros que se acercan a este lugar. Sí, hay alguno que otro que pasó, pero evidentemente, ¿no? Es una mañana bastante de feriado. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Les puedo hacer una pregunta? Buenos días. ¿No quiere dialogar? No, bueno, no vamos a molestarlas. Ahí vemos dos usuarias que están ingresando. Cuando vos lo decías, ¿no? 547 pesos y aquí está bueno hacer un cálculo en el sentido de que antes con mil pesos se alcanzaban para ocho viajes de subte, ¿no? Si cargabas, por ejemplo, en la sube, mil pesos. A partir de hoy, entonces, con mil pesos no nos va a alcanzar ni para dos viajes, teniendo en cuenta, ¿no? Que el boleto se fue a por lo menos 546 pesos. Claro, y 574. Pero me parece un poco, ¿no? 574. 574 pesos, perdón. Y es verdad, Lina. Pero me parece un poco que probable... Y nada, cuando decís, hace pues, antes, cuando decís antes te alcanzaban mil pesos para ocho viajes, antes, no es antes cuando éramos chicos, es antes... Sí, 125, estábamos. Claro, hace muy poquito, claro. Claro, y en dos semanas, como ustedes les contaban, probablemente se vendrá un nuevo aumento. Caballero, ¿le puedo hacer una pregunta cortita? A partir de hoy aumenta el subte, 546 pesos el boleto. Lo veo que viene viajando justo en la estación de Primera Junta. ¿Lo sabía? ¿Sabía sobre este nuevo aumento? Soy de Córdoba y pagamos cinco meses más que usted el boleto, así que me parece bien. Es una mirada interesante. ¿Cuánto paga usted, por ejemplo? Hay una lógica entre los que pagamos los del interior y los que paga la gente de acá. Claro, la última para no molestarlo más. ¿Cuánto paga, por ejemplo, el transporte, no sé, del colectivo? Para hacer lo que ustedes hacen de Buenos Aires, los platos, pagamos 3.500 pesos. Claro. Así que compara. Bien, ¿y cómo notó el subte? ¿Está viajando o vino a la ciudad? No sé. ¿Viene de vacaciones? Ha sido, ha sido el subte. Sí, he peleado. ¿Su nombre? Pablo. Gracias. Claro, a ver, vamos por acá con el caballero. Una mirada interesante. Señor, pregunta cortita. No, no quiere dialogar. Me parecía interesante lo que decía Pablo, ¿no? Sí, claro. Respecto a esta diferencia tarifaria de lo que abonas en la ciudad y de lo que abonas probablemente en la provincia. Y de hecho, Lina, es parte del... Ahora hay que ver, ¿no?, al usuario de la ciudad cómo le impacta eso en el bolsillo. Ahí el señor detrás de esta saluda, no, mira, dígale, decirle feliz. Dígale, claro, feliz día, llevarlo al subte, claro. Estamos hablando, estamos en vivo para el canal de la ciudad, estamos hablando del aumento del transporte. Preguntarle, ¿qué opina de la medida? De la medida, aumento en el subte. No, 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 ¿por qué tiene que haber aumento? ¿Por qué no aumentan los sueldos? Claro, claro. Porque yo soy cocinero acá a dos cuadras. Yo hace 40 años que vivo acá en Caballito. Y los sueldos no aumentan, aumentan todo. ¿Su nombre? Silvio. Gracias, Silvio. Silvio Domingo Escalante. Gracias, Silvio. Bueno, Silvio te decía, yo trabajo aquí a dos cuadras, soy cocinero, el sueldo no aumenta, pero sí aumenta el transporte y, bueno, evidentemente empieza a afectarles la medida, ¿no? Que no se junte, Silvio, con Pablo, porque es ser muy importante, porque obviamente los que sufren el golpe es una actualización muy fuerte. Y bueno, y la mirada de todos los demás, de las provincias, es muy cierto. Claro, del interior, claro, es una mirada muy lógica. El subsidio que recibe el área metropolitana es mucho más alto que el que recibe en las provincias y viene siendo parte de una discusión que ya lleva 15 años, digamos. Definitivamente. Y venían reclamando que ahora empieza a compensarse y se notan muchos más los aumentos en el área metropolitana que en el resto del país, donde también aumentan encima. Gracias.